Hace unas horas, la prensa captó a la actriz Victoria Rufo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sorprendió a todos verle en una silla de ruedas. Sin duda, la imagen se hizo viral rápidamente, lo que generó gran preocupación entre sus fieles seguidores debido a que es una figura muy querida en el medio del espectáculo. Los medios de comunicación no dudaron en preguntarle sobre su estado de salud. La actriz respondió con amabilidad a los reporteros presentes para también tranquilizar a sus fanáticos y aclarando la razón por la que apareció en una silla de ruedas. No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo, entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas, comentó. La madre de José Eduardo Derbez expresó que prefiere tener una serie de terapias para no tener que recurrir a una operación. Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te ve estirando, del cuello también te van estirando, son más o menos como 40 sesiones de cada uno, pero eso se hace para evitar operaciones. Dijo, la actriz aseguró que puede hacer sus actividades normales, sin embargo no puede caminar a distancias muy largas. Sí puedo realizar en mesa actividades normales sin problema, lo que no puedo es distancias muy largas y a veces te ponen aquí casi hasta el avión. Victoria también reveló el posible origen de su padecimiento, yo creo que es la postura, estar mucho tiempo parado sentada. He sufrido también caídas de caballos, de elefantes, entonces eso lo hice cuando jovencita y obviamente uno piensa que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando uno es grande trae las secuelas.